Bicob quiere dar el primer paso hacia la gloria cuando este domingo desde las 16 visite a Esportivo El Dorado por la primera final de la Supercopa Misiones 2016. El elenco rutero quiere sacarse la espina por aquella final perdida ante el mismo rival en el provincial del Umifu en noviembre del 2014, por lo que tiene la mente puesta en este cotejo. La verdad es que tengo mala experiencia desde el primer tres finales, vamos a decir que está haciendo nada y se queda de la cuarta, tenemos más o menos confianza por eso, porque creo que yo que es el mismo partido. El cierre no va a ser de a penales, no, espero que no. Estamos con todas las chances, queremos a ver si podemos dar la cuarta vuelta y bueno estamos entrenando con ganas para ver si podemos llegar bien el domingo. Se cumplió un objetivo que era poder jugar la final de este mini provincial, así que conforme, bueno, vamos por la segunda etapa a ver si podemos sacar un buen resultado y tratar de lograr lo que tanto buscamos que es poder ser el campeón. Nosotros tuvimos la desgracia de perder una final de provincial y una final de un campeonato local, así que tomarlo como se dé, con tranquilidad, no deje de ser un partido de fútbol, esperemos que la gente acompañe, que es lo primordial, y bueno, el que gane, el que esté preparado, si nos toca ganar, bienvenido sea, y si nos toca lo peor, felicitar al rival y tratar de hacer las cosas bien.